Hola, yo vengo a platicar un poquito de mi experiencia con Vue. Primero me quiero presentar. Mi nombre es Sofía, tengo experiencia como diseñadora y como desarrolladora frontend. Tengo más años de experiencia como diseñadora porque realmente por la escuela me formé como diseñadora. Ahí les dejé mis links de GitHub, de Twitter, por si me quieren seguir. Y, bueno, si quieres, pues vamos a hablar. Sí, pues en realidad, como les decía, pues yo estoy de diseño gráfico y por la vida llegué a México, bueno, a la Ciudad de México, a trabajar en agencias de publicidad. Y por suerte y azar de los proyectos empecé a diseñar muchas interfaces para sitios web de diferentes marcas. Y siempre me topaba con que yo lo diseñaba y cómo quedaba eran cosas diferentes. Pues no sé si alguna vez ha pasado, pero esa era como mi gran frustración, ¿no? Yo lo diseñaba y se veía bien bonito y como que cuidaba cada detalle o eso intentaba. Y ya cuando lo veía como en vivo, veía un montón de cositas que yo decía, no, no puede ser. Y entonces iba con los desarrolladores y les decía, no, oye, es que mira, creo que aquí nos faltó acomodar esto, o estos colores no son. Y entonces me topé como con esa frustración y no me podía yo como entender muy bien con ellos. Y también me decían, no, es muy complicado, no se puede hacer. Y entonces ahí nació como mi curiosidad de querer aprender a programar y entenderlos un poco mejor para pues también saber si realmente lo que yo estaba haciendo era muy complicado o si había como ese choque de no, no lo quiero hacer o no te quiero decir realmente qué tan complicado puede ser, ¿no? Porque pues también pasa. Y así fue como a través del DBF, que no sé si algunos aquí lo han escuchado, pues empecé a aprender a programar y después me di cuenta que me gustaba muchísimo. Y también gracias al DBF, pues uno de los batch fue en segunda mano y así fue como ellos me entrevistaron y empecé pues realmente mi carrera como desarrolladora en segunda mano. Estuve trabajando dos años aproximadamente con segunda mano y hace poco acabo de salir de segunda mano para empezar con una nueva empresa que se llama Reprint Desk. Y bueno, aquí también tengo como un perfil un poco mixto porque pues hago como UX y hago desarrollo front-end. Entonces esa es un poco mi historia, la quise compartir y armé ese slide rápido para poder como contarles mejor porque pues así como ahorita todo lo que contaron sobre laboratoria, yo creo que pasé como algo similar desde otro camino, pero pues realmente estoy en el mundo del desarrollo y no me imaginaba que iba a llegar aquí. Entonces creo que realmente es el trabajo que uno quiere meterle en aprender e invertir horas si realmente es lo que a uno le apasiona. Entonces pues eso es como lo que quería compartir de mí. Gracias. Y bueno, entonces ahora quiero platicarles de algo un poco más técnico, no sé cuántos aquí han trabajado con Vue. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. ¿Y cuántos han escuchado de lo que son PWA? Muy bien, de hecho son bastantes. Esperaban un poco menos. Entonces bueno, yo les voy a contar un poco de qué son las PWA, Progressive Web Apps, qué son y cómo Vue es características como principales de Vue y cómo podemos construir una PWA muy fácilmente a través del framework. Entonces, para los que no han escuchado que son Progressive Web Apps, les quiero mostrar un pequeño video. El video realmente resume mucho de lo que tardaría más tiempo yo en contarles. Gracias. 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 Bueno. Gracias. No sé cuántos aquí han probado una Progressive Web App. No. Sí. ¿ specs? ¿Han desarrollado una Progressive Web App? ¿No? Bueno, en realidad, entonces, como lo resume el video, las Progressive Web Apps son un desarrollo web que realmente empieza a tener características de aplicaciones nativas. tanto su look and feel como su experiencia y muchos de sus features están enfocados a que todo lo que tienes en una app nativa lo puedas tener en web, pero con la ventaja de que teléfonos que no tienen memoria puedan acceder a una experiencia similar sin tener que instalar en el teléfono y todo ese tipo de cosas entonces, y obviamente con lo que se construye pues eso es a lo que estamos acostumbrados HTML, Javascript, CSS que son las herramientas de la web que todos los días utilizamos entonces ¿cuáles son sus características? bueno, responsive que para mí ya es un poco redundante porque eso ya debería ser como por default en todo lo que construyamos para la web segundo punto, son independientes de la conexión, lo que queremos hacer es cuando nosotros estamos en modo bien en nuestro teléfono, las aplicaciones nativas siguen funcionando no todas, no todas sus funcionalidades, pero sí podemos acceder a ellas y seguramente vemos como algo no vemos una página en blanco y el dinosaurio de Chrome sino que tenemos como algo al menos que no nos va a frustrar que no funciona no veo nada entonces ¿qué nos provee de la funcionalidad offline? son los service workers no sé si aquí han trabajado o han escuchado de service workers los service workers son un script que en realidad lo que nos van a permitir es manejar si queremos tener algunos recursos guardados para que cuando el usuario acceda a nuestra página pueda ver quizá un shell vea formas de lo que podría llegar a ser o si no guardar contenido entonces en realidad son scripts que podemos nosotros definir que queremos guardar y que queremos como actualizar cuando ya tengamos este conexión otra de las funcionalidades que tenemos bueno son push notification que en las aplicaciones nativas ayudan mucho para mantener como enganchado al usuario y cuando lo ha dejado de utilizar la aplicación hace que regrese o detonar como ciertas acciones entonces en estas progressive web apps podemos contar con ese tipo de engagement hacia los usuarios y bueno para que podamos construir una progressive web app ya tenemos que servir como todos nuestros recursos a través de HTTPS si no no lo podemos hacer entonces esto está ahí pero también así como lo mencionaba que responsive ya debería de ser default HTTPS también ya debería ser default porque si no los navegadores nos penalizan y bueno en cuanto a interacciones a user experience desde el look and feel lo que se le conoce como el app shell que es esta estructura de como de aplicación y interacciones como swipes o zoom todo ese tipo de cosas que hacemos como intuitivamente en las aplicaciones también podemos empezar a hacerlas en las progressive web apps y a nivel técnico hay tres cosas principales que le hacen que serían como las cualidades por las cuales un navegador va a entender que es que es una progressive web app entonces el principal es el manifest que es un archivo donde nosotros vamos a definir nuestros iconos para poder instalar en diferentes navegadores y es decir cuando yo instale mi progressive web app en un dispositivo iOS que icono va a tomar y en que tamaños y cuando lo instale en Android cómo se va a ver también si se han fijado cuando tú abres una aplicación tienes siempre la barra de croma arriba digo cuando abres una página web siempre tienes la barra de croma ahí arriba y algo que a veces pues como que no nos damos cuenta es como también ese espacio y que nos está cambiando la experiencia porque en las aplicaciones nativas no contamos como con esa barra entonces en las progressive web apps también tenemos como una pantalla full tal cual como las aplicaciones nativas y el color que nosotros queremos para ese tipo de elementos pues también se define aquí es un hexadecimal donde le decimos qué color queremos que muestre cuando no esté mostrando la barra del navegador y como mencioné antes el service worker bueno hay algo que a nivel técnico se le conoce como el purple pattern que es P si puedes avanzar así P R P L y cada uno de esos más que algo definido como a nivel técnico es como algo como como una estrategia una estrategia de cómo vamos a manejar recursos en este sentido por ejemplo push la primera letra significa que vamos a hacer que en el primer primer push de la carga de nuestra página web lo que vamos a servir es únicamente lo necesario para que el usuario ya pueda ver algo es decir no le vamos a mandar el montón de scripts y los ads y analytics y que se tarde un montón y entonces el usuario se frustre y se salga de nuestra página la estrategia aquí va a ser vamos a agarrar lo mínimo para que él pueda tener ya una experiencia y es lo primero que vamos a mandar ¿no? Render es también vamos a elegir qué tipo de elementos son los que sí o sí el usuario necesitaría ver para tener como un indicio de que la página ya está cargando o está trayendo el contenido y bueno ahí podemos definir diferentes cosas como decía el service worker podría hacer que se guarde en caché cierto tipo de cosas cierto tipo de elementos que son los que vamos a servir en ese primer render ¿no? también la tercera estrategia sería el preload si nosotros ya sabemos qué tipo de cuáles serían los escenarios que el usuario va a tener dentro de nuestra aplicación por ejemplo en el caso de segunda mano yo ya sé que cuando el usuario entre al home seguramente de ahí va a pasar al listado de anuncios ¿no? o cuando esté en el listado de anuncios y va a pasar a un detalle de anuncio porque seguramente algo ahí le va a llamar la atención o del home va a pasar al formulario para publicar un anuncio o sea yo puedo como prever cuáles van a ser los escenarios principales de mi aplicación entonces el preload es decir ok si sé a partir de análisis sé que la cantidad mayor de clics va a ser directamente al formulario de publicar anuncio puedo ir y declarar en mi script que traiga todos los elementos necesarios para ya tener los recursos que necesita el formulario es decir para que en el momento en que le dé clic a publicar anuncio esos recursos ya están ahí y sea inmediato y no sea como otra página en blanco donde esté esperando a traer los recursos y bla entonces esas son como estrategias que se tienen que ir definiendo de acuerdo a las necesidades de cada aplicación y bueno el lazy load en el caso de segunda mano otra vez lo vuelvo a decir pues tenemos un listado de 16 anuncios para que necesito yo cargar los 16 anuncios si en la pantalla del usuario a lo mucho va a llegar a haber 8 por así decirlo entonces yo sé que yo puedo decir en la carga inicial tráeme 4 anuncios y los siguientes los puedo cargar con un lazy load y no hay necesidad de hacer que el usuario esté esperando los 16 anuncios entonces podría yo ir y traer esas imágenes en un lazy load y el usuario ni siquiera se va a dar cuenta porque ni siquiera está visible en la pantalla entonces este tipo de o este patrón de pensamiento también es algo que caracteriza a las progressive web apps porque está un poco implícito en las aplicaciones nativas o más bien es algo que las aplicaciones nativas hacen también por su funcionamiento y que a veces no nos damos cuenta entonces es como una abstracción de eso y cómo tratar de llevarlo a la web y si voy muy rápido me dicen porque de repente como que me acelero y empiezo a hablar y bueno estos son algunos ejemplos hay una página que se llama PWA Rocks creo y ahí vienen como muchos ejemplos el Pokédex fue como muy famoso en su momento porque pues podías como ver todos los Pokémon ahí y entonces tiene todo el look and feel de una aplicación nativa lo instalas no necesitas red para consultarlo y estar buscando entonces fue como un hit y pues no es solo eso como de ocio sino ya es algo que una tecnología que están empezando a utilizar marcas que están empezando a utilizar e-commerce como Flipkart ese es un ejemplo bastante nuevo yo no lo había visto Aliexpress también es otro ejemplo pero realmente los invito a que entren a Flipkart lo instalen en su home screen y de verdad que la experiencia es un muy buen trabajo es una experiencia ya como una aplicación nativa pero pues es web estamos hablando todo es web Washington Post también ya tiene su PWA y bueno así como eso ya es algo que ya se está empezando a hacer y a veces no teníamos idea pero poco a poco cada vez los navegadores ya tienen más soporte más e-commerce en más sectores se está empezando a ver cómo se está implementando entonces los invito a que chequen cualquiera de estos ejemplos porque realmente son sorprendentes y bueno podríamos volver a preguntar cuántos de aquí han trabajado con Vue y cuántos han construido una PWA con Vue no ok espero que después de hoy quieran hacer una voy a hacer un resumen muy rápido de Vue y también como para compartir mi experiencia de cómo empezar a usar Vue bueno como Vue lo dice tiene tres cualidades el framework el primero que sería approachable es decir que es accesible el segundo es versátil y el tercero es que tiene un buen performance o está enfocado a mejorar el performance ¿por qué se puede decir que es approachable? porque realmente la curva de aprendizaje para empezar a hacer algo con Vue es bastante bastante rápida o sea es muy corta y ojalá que los que ya han trabajado compartan esa sensación conmigo porque fue el primer framework que empecé a usar y llegué a segunda mano y fue de pues vas a trabajar con Vue y yo no sé ni siquiera qué es Vue y entonces empecé a buscar y este ¿puedes pasar a la siguiente? entonces empecé a buscar y lo bonito fue que cuando yo entré a segunda mano se estaba como reconstruyendo mucho del frontend y se estaba rehaciendo en Vue y entonces no estaba solo porque todos los front que estaban ahí también estaban en la misma aunque tenían más experiencia que yo pero pues todos estábamos en la misma y se trató de buscar la documentación y empezar como prueba y error de que era Vue y qué ventajas tenía sobre otro framework y los que ya ya habían trabajado con muchos otros era como que le encontraban cosas que estaban mejor cosas que no y pues así es siempre ¿no? pero yo tuve como esa ventaja que fue el primero y realmente pues pude agarrar la onda así rápido y empezar a construir pues mis primeros como proyectos dentro de segunda mano con Vue y también diría que bueno una vez que inicias que creo que esa curva es bastante de superar es bastante rápida pues de ahí pues es para adelante ¿no? y empezar a entenderlo mucho más a fondo y realmente podría yo decir que bueno como lo dicen en la documentación de Vue es bastante versátil lo he usado para una landing súper sencilla así como lo he usado para una aplicación una single page app que tenía un montón de cosas un proyecto que hace poco hice que era de análisis financiero y gráficas y usuarios y entonces formularios de edición y publicar y dije wow no puede ser o sea ese mismo framework lo puedes complementar para hacer algo mucho más robusto así como lo puedes usar para decir bueno ahorita vamos a armar una página donde literal solo tengo que publicar un evento no sé algo así ¿no? entonces es un framework que es bastante versátil en ese sentido porque bueno también podría decirse si tú quieres prototipar algo estás en un jacatón y dices voy a prototipar algo rapidísimo con Vue lo puedes hacer y imagínense que después esa idea crece y lo puedes escalar y dices bueno pues ya estamos haciendo un MVP bastante viable que queremos presentar no vas a toparte con que bueno pues es que ya no da el framework ya no da y pues hay que matarlo y hacerlo de nuevo no la ventaja es que con Vue puedes ir simplemente agregando ciertas cosas y vas a tener una aplicación mucho más robusta y bueno el performance este ese es todo un tema yo diría porque el performance en frameworks se puede hablar muchísimo pero la realidad es que los desarrolladores de Vue lo que tratan de hacer es que las mutaciones que puedan existir dentro del DOM es decir los cambios generen no re-rendericen toda la página si no sea mínimo ¿no? entonces este eso es algo que yo he sentido trabajé con la primera versión de Vue y después migramos a la segunda versión y realmente se nota cómo están trabajando en eso entonces además de que no sé si aquí han usado las DevTools de Vue hay una extensión de Chrome y este y antes notabas cómo incluso en las DevTools empezaba como a recargar todo y así y se ha ido notando cómo eso ha ido evolucionando entonces también pues tienen la ventaja de que se trabajan con Vue están trabajando con un framework que ya su enfoque es hacia mejorar el performance en cada una de las nuevas versiones y bueno pues en resumen este sería como mi mi experiencia la ventaja por la que yo escojo Vue este en como quizá en segunda mano no fue mi decisión usar Vue pero gracias a quien lo decidió tengo mucha experiencia bueno tengo experiencia en Vue y a nivel personal en mis freelance yo siempre elijo Vue porque pues ya tengo más experiencia y porque sé que es un framework como les decía versátil puedo hacer algo sencillo puedo hacer algo mucho más complejo y este y pues está para para ambas cosas es accesible me ha tocado trabajar con desarrolladores que no tenían experiencia y pues ya tenía como la batuta de decir vamos a usar Vue y después me decían oye sí es que ya leí la documentación y pues la verdad sí está bien fácil ya le agarré la onda o sea no a fondo porque pues como todo necesita su tiempo pero sí eso también es algo importante ¿no? ¿qué pasa cuando trabajamos en equipos donde tenemos muchísimas tenemos como experiencias muy diferentes entonces eso también es algo muy valioso que vas a poder tener un framework que aunque llegue alguien nuevo al equipo pues se va a poder meter como mucho más rápido que a que le tome pues su buen rato de aprender ¿no? entonces eso es algo también valioso es escalable tiene buena documentación y pues ni hablar de la comunidad porque pues tenemos ya una comunidad de Vue entonces además de eso bueno los invito a checar una página que se llama Awesome Vue y viene un montón de recursos tanto de libros como de talleres y como de lo que la comunidad está creando para trabajar con Vue y bueno ¿alguien ha trabajado con CLI en algún framework? ¿sí? bueno un CLI es un command line interface es decir es una interfaz que en pura línea de comando en nuestra terminal pues podemos generar como diferentes acciones entonces podemos manejar manejar el crear un proyecto de Vue a partir de cero todo es nuestra línea de comando esta es la versión 3 y a partir de la versión 3 se integró ya un plugin que te permite generar como el boilerplate de todo un proyecto pero con soporte de PWA yo lo ocupé hace un par de meses y la verdad es que se me hizo la vida muy fácil o sea cuando entregué porque aparte no fue como requerimiento del proyecto pero pues yo quería como que poder decir ah sí ya hice una pedo porque no lo había podido hacer como en productivo si lo había hecho pero más como cositas personales y este y realmente lo único que me topé fue tener que meter uno que otro polyfill que son scripts para soportar ciertas cosas en navegadores y tuve que meter creo que uno o dos para Safari 9 y digo para Explorer 9 y para Safari pero realmente fue así mínimo o sea de verdad que yo deployé como la página y les dije oigan ya ya está arriba no sé qué la pueden incluso instalar y hasta se quedaron así como wow no sabía que era una PWA y ya entonces este y pues simplemente por usar el CLI y decir quiero el soporte de PWA ya la estructura del proyecto en sí ya traía el soporte entonces realmente es bastante accesible si hay que ponerse a leer un poco más pero pues ya nos están haciendo un montón de trabajo a través de la línea de comando y bueno quiero enseñarles con un pequeño demo que espero que todo salga bien ¿todavía hay tiempo? ¿sí? ok va este sí de cómo podemos hacer una PWA para la comunidad usando la línea de comando línea de comando pues este a ver un segundo en realidad es este bueno es un paquete de NPM que instalan de forma global en su en su en su computadora y lo que va a hacer es que bueno ya me voy a emitir ese paso ya lo instalé y este y lo que va a hacer es que yo aquí en mi terminal pues ya simplemente voy a tener como ciertas opciones como por ejemplo crear un nuevo proyecto agregar un plugin a un proyecto previo también si ya hubieran tenido ustedes una aplicación en Vue y y quieren agregarle este soporte para PWA también pueden hacer eso entonces pues también los invitaría que si ya tienen algo hecho este chequen la documentación y vean cómo se puede agregar el plugin de PWA porque pues realmente es bastante bastante sencillo entonces eh bueno ahí lo que le estoy diciendo es que voy a crear un nuevo proyecto de Vue y podríamos usar el default pero lo que yo quiero es que yo le pueda decir desde ahorita que quiero el soporte de PWA entonces aquí activo esta opción tiene como un set de 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 features que queremos o no no agregar por ejemplo si yo quisiera algo mucho más complejo podría tener Vuex para manejar el estado de mi aplicación y ya desde desde un inicio pues puedo generar mi proyecto con ya la todo el boilerplate inicial para tener el soporte de Vuex eh router no sé si han usado alguien Vuex y el router ok pues en este caso solo voy a agregar el router por si queremos este agregar una página y bueno ahí nos hacen una serie de preguntas si ya nos queremos como meter mucho más a fondo para cómo nos gusta configurar todo nuestro build del proyecto desde aquí lo podemos hacer y si no pues ya más adelante de forma manual pero pues casi los defaults de todo eso te ayudan a ya tener pues bastante bien configurado tu proyecto y pues va a instalar paquetes y va a generar ya la estructura inicial de la aplicación ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? Tengo stickers para quien quiera preguntas porque digo porque a veces les da pena entonces se les pique a 19 incentivos pues es lo mismo puedes usar VUX y lo que haces es vas a tener declarado tu estado lo puedes declarar por módulos por ejemplo tú podrías decir yo sé que tengo información usuaria y puedes tener un archivo donde vas a tener el estado de tu información usuaria hace poco en el proyecto se les comentaba que era como análisis financiero y había formularios entonces lo que yo hice puede tener módulos para la información de usuario módulos para formulario y módulo como de estado general de la aplicación pero pues todo eso lo manejas realmente con VUX y lo que tienes después son acciones y mutaciones que son las únicas que tienen como el permiso de escribir modificar el estado de tu aplicación bueno es que en realidad el service worker es únicamente para el soporte offline entonces tú lo que podrías hacer es tener tu service worker y almacenar cierto tipo de información y después en la carga ya pasarle ese como el estado inicial de tu aplicación sí sí de nada ahorita me buscas para testigo o sea como combinarlos la verdad es que en mi experiencia he trabajado únicamente con VUX como framework dentro de un solo proyecto así que no te podría dar como tanto detalle de cómo cómo trabajar en conjunto con otro framework pero este sí ok bueno si quieren continuamos y ahorita si hay más preguntas este vamos con eso entonces bueno aquí tengo como la estructura que generó el CLI que tengo mis dependencias tengo los archivos principales y si vemos aquí tenemos ya algunos scripts que me van a permitir tanto servirlo de forma local como construirlo y como correr el comando de link para ver si no tengo por ahí errores de estilo ahorita lo único que voy a hacer es mostrarles correrlo de forma local y mostrarles lo que se genera de forma inicial entonces bueno aquí ya tengo algo que mostrar ya tengo este ya tengo incluso como le configuré el router pues ya estoy teniendo aquí un home y una segunda página donde ya tiene su ruta que es este about y pues como no sé si se fijaron escogí el history mode entonces pues ya el router automáticamente maneja como este tipo de cosas que es el back y ok pues yo no sé quiénes aquí han escuchado de Firebase soy súper fan de Firebase este sí porque por lo general lo que hago es este utilizo View y si quiero como pues deployar rápido lo que sea que necesite y cortearlo para mostrarle al cliente pues lo que hago es usar Firebase y bueno ahorita les voy a enseñar entonces déjenme voy a agregar aquí 15 si lo puedo lograr no esperen por aquí tengo el logo bueno quería ponerles el logo pero no nos va a dar mucho tiempo así que bueno como les enseñé aquí tenemos nuestros componentes tenemos nuestras pistas y aquí les voy a poner ahora lo que quiero hacer para que ustedes puedan como ver como este proyecto ya sería una PWA por default entonces Firebase y si no han probado Firebase les invito a que lo prueben realmente este pues es un complemento muy poderoso pues aquí lo que puede ser es crear un nuevo proyecto Firebase también tiene su línea de comando y lo que voy a hacer es decirle quiero este postear este proyecto en este proyecto de Firebase y ahí bueno estoy construyendo ya como el proyecto para producción y a ver ahí hay que configurarlo le voy a decir que solo quiero postearlo y voy a escoger proyectos que puedo crear a ver Y ya está. 5Base también te permite servirlo de forma local aquí lo único que hice es como comprobar qué es lo que 5Base va a gestear y ahora si yo aquí de hecho podrían ya entrar a este link fellowpixels.5baseup y si le dan los puntitos del navegador de Chrome y le dan instalado el homescreen van a ver que ya realmente se ve como una aplicación notiva y así de sencillo muy muy sencillo pero se pueden dar cuenta que ya trae como preconfigurado todo lo que necesitamos para pues estar sirviendo y deployando una aplicación una progressive web app pues simplemente con la configuración de la línea de comando obviamente para que pues tengamos una experiencia mucho más completa hay que meterse más a fondo ¿no? pero pues si empezamos con decir ok si tengo un proyecto nuevo y decido que ya por default traiga la configuración de PWA pues ya después puedo empezar a customizar lo que lo que mi aplicación va a necesitar para una mejor experiencia ¿no? entonces este si tienen alguna duda pues aquí estoy se pueden aplicar a mí si no nos pueden escribir en Twitter y con esto pues aquí a pasar y si aplausos aplausos Gracias.